Hola y muy buenas a todos. Hoy voy a presentar este humilde reloj, pero muy veraniego, muy ponible. Estamos hablando del orca. Algunos dirán, ¿por qué se le llama orca a esta pieza? Bueno, pues no sabría deciros el por qué. ¿Vale? No sabría deciros el por qué. ¿Será porque les gustan las orcas? ¿O por las formas del reloj con las manchas de las orcas? ¿O porque tiene simplemente una orca detrás? Que eso ha sido en el modelo del año 2023. En los anteriores modelos no tenía dibujada la orca. ¿Vale? Las formas que hace el reloj... Me parece un reloj muy veraniego, muy ponible. Me recuerda, no sé por qué, me recuerda Estética Swatch. Es un reloj... Bueno, pues lo he dicho. Para veranito, llevarlo... Es muy llamativo. Muy bonito. Es un eco drive. Es decir, que tiene carga solar. Es un reloj de 42 milímetros de grosor. Es un reloj de acero. ¿Vale? Bastante pesado. O sea, yo insisto mucho en los relojes pesados porque hay gente que le gusta más que le guste menos. La corona está bastante metida, por lo tanto no molesta al llevarlo puesto. Y aquí os hago el vídeo. Tiene unas tonalidades... En este caso el azul. También te puede venir... Puedes comprarlo, mejor dicho, en azul. Este es el modelo azul. Luego está el modelo negro. Con correa de caucho azul. Y el negro con correa de caucho negra. Y en acero. ¿Vale? Yo lo cogí en acero. La correa tiene extensible para buceo. Apretando estos botoncitos. Es extensible para buceo. Creo que todavía tiene puesto el celo ese que ponen aquí. No tiene microajustes. Pero por lo contrario, tiene estas piezas que en verano pues te va bien. En principio estas piezas son para el neopreno. Pero si en verano se te hincha un poquito la mano, como es mi caso... Pues nada. Extendemos un poquito más y el troje entra perfecto. Los eslabones son macizos. Y nada más. Un poquito más puedo deciros de este reloj. Es algo que a mí me gusta mucho. El bisel es unidireccional como buen reloj de buceo. ¿Vale? Pues la perlita allí a las 12 lo ponemos ahora. Y nada. El lumen es espectacular. El lumen es espectacular. Yo voy a poneros ahora. ¿Veis? No hay luz directa para él. Pero seguramente podéis ver el lumen que da. Y el lumen nos va a gustar mucho. Ahora os diré cómo queda... Cómo queda puesto. Pero... Uy, que se me va por aquí la botellita. Que me dijeron que se la quería. Cuando fui a buscar el reloj me dicen... ¿Quieres la botellita? Digo... Pues claro que la quiero. Es una botella de buceo. Es chulita. Es muy bonita. Como adorno queda bien. Ahora os enseña cómo queda si quitamos la luz. Vamos. ¿Vale? Vamos allá. Para que veáis el lumen. Cosa que a mí siempre me gusta ver el lumen de los roces. Pero ya veis que el lumen es... Ya lo veis ahí. Esto es así vertical porque si no... No hagan más que dar vueltas. Mirad que lumen tiene. Os he dicho que es un lumen espectacular. Y eso que no le ha dado luz directa. No lo he cebado para nada. Y ahí lo tenéis. Yo lo veo un rojo. Y por el precio que tiene... No supera los 300 euros. Una inversión perfecta. Por 300 euros... Es una perfecta elección. Evidentemente no es un automático. Pero bueno, pues... ¿Qué más queremos para el verano? Para ir a la playa y pasarlo bien. El cristal es mineral. No está afiro. Es un cristal curvo. Mirad cómo es el cristal. Bueno, si... Si es una buena inversión. Para disfrutarla en verano. Muy buena. Y ahora os voy a enseñar... Cómo queda puesta. Y puesto queda... Tal que... Vamos a ponerlo... Tal que así. Vas a decirme que no queda bonito. Que no queda veraniego. El cristal curvo me encanta. Y el cristal jamás tocará... Si os fijáis el... No lo rayaréis con un roce así. Porque tenemos las protecciones que tiene el bisel. Que va para adentro. Haciendo las formas... De la piel de la orca. De la orca como mínimo. La que tenemos dibujada... Aquí detrás. ¿Veis las formas? Pues de ahí el nombre de orca. Bueno... Pues ahí os lo dejo. Espero que os guste tanto como a mí. Una pieza... Bastante carita. A una muy barata. Y no es mejor esta que esta... Para ir a la playa. Yo de hecho... A la playa llevaría antes este que este. Es más veraniego. Colores más vivos. ¿Vale? Venga, un abrazo para todos.